¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hará mal, Pecha? ¡Tú es el coste de lo que! ¡Aaah! ¡No! ¡Solvete! ¡Gardo! ¡Aaah! 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 ¡Oh, papá! ¡Upe, Dios mío! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Vale! ¡Papá! ¡Mira, Matiá! ¡Mira, Matiá! ¡Mira, Matiá! ¡Ah, fue esto, Matiá! ¡Mira, Matiá! ¡Mira, Matiá! ¡Mira, Matiá! ¡Mira, Matiá! ¡Mira, Matiá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!